Y llegaron los saludos de Gran Tatín. Estamos ahí con los niños, pasándola bien. Tatín, pero antes yo tengo unos saludos que tengo que... Mira, Quiroplaza, aquí en Plaza de las Américas, el doctor Luis B. Rivera, el doctor Cristian Martínez, el doctor Cristian Quiles, Marielis Montesino, Yarielis Nieves, Yarielis Damari Figueroa, Norma Santiago, Soliris Molina, Valeria León, del doctor Axel Sosa. Ya. 30 segundos ya. Dale, Tatín, tiempo. Vamos, tío. La familia. ¿Qué pasó? Médicos van de la carrera. Entre médicos y todos los que están allá en la oficina. Y después de la carrera es un programa especial, ¿no? Exacto. Tatín, dale. La familia de Carlos, María Monte, Ángel Ortiz Colón, que cumple 72 años, a los maestros de la escuela vocacional de Guayama, al personal de Villa del Peregrino, en Cagua, Carmen Quiñones, padre Cano, Isabel Álamos, cambia papá. Ana García, Fernando, espérate. Claudio. ¡Tatín, los espejuelos se quedaron! ¡Carlito, Jolio, Emil, de Jesús, Eduardo, Santiago, Wilfredo, Ransi, Oscar de León, Oscar de León, Alexandra, Almodóva, Carmen, Oquendo, Raquel, y tengo miedo, esa nena tiene un animalito en el cuello. Una pregunta, Tatín. ¿Y dónde están todos los espejuelos? Nosotros vamos a una pausa, vengo ya, Tatín, tiene que acogerte el pezuelo siempre. Mira, porque estamos lejos ahí. Es que hice magia, lo desaparecí. Vengo ya.